Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Quiero volver, volver Quiero dejar esta canción De volver, volver Que no debe faltar En ninguna borrachera Bueno Apréndense la letra Apréndense la melodía Apréndense cómo va la canción La vamos a tocar en sol Bueno Vamos a tocar en sextas Re quinto Empieza aquí Miren el video de cómo tocar Re quinto en sextas Pero la escala va así en sol Empezamos aquí en sol Y acá en si La primera vez te se acuerda Todas son primera vez te se acuerda Abierto Cerrado Lubricamos uno Cerrado Abierto Abierto Cerrado Lubricamos otro Cerrado Y aquí se acaba Esa es la escala Bueno Vamos a empezar en la tercera posición Otra vez Sigue Otra vez Toma la escala Y luego se repite casi lo mismo en la segunda parte Más Se toca más veces Tocar todo lento Tocar todo lento Tocar todo lento Tocar todo lento La primera parte Segunda parte Tocar todo lento Tocar todo lento Talta se puede tocar aquí o aquí la penúltima posición donde más les guste y el abornillo que metí es en sol mayor la do si la rola está en sol y es pura primera segunda tercera menos el último pedazo y ahorita se los explico para darse la tonada tenemos el acorde de sol mayor tocamos la cuarta, la tercera y la segunda cuerda este amor, este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento preparación de perder tercera tú tenías segunda mucha razón primera hago caso al corazón segunda segunda y me muero por volver primera y volver, volver, volver segunda a tus brazos otra vez primera llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver, volver, volver volver bueno y ese pedacito está muy fácil nada se tienen que acordar de los acuerdos que van entonces es nos vamos a hacer re do si la sol entonces estamos en re séptima que es segunda llegaré hasta donde estés yo sé perder do mayor tercera si menor que es igual que el acorde de la menor pero con sejilla en el segundo trasto si menor y la menor entonces re do si la sol llegaré hasta donde re yo sé perder do yo sé per si quiero volar volver, volver volver entonces se oye llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver, volver, volver estar estamos